La copa, guapa. Está cerrado. Todos tenemos un mal día. Tres muertos a tiros, sin documentación. El señor Vargas estaba relacionado con el tráfico de cocaína. Aún no me has dicho por qué le buscas. Que al parecer estaba dirigido por alguien muy cercano a celulares yihadistas radicales. Terroristas. Perdón, ¿a quién se refiere? Santos Trinidad. Estuvo en los grupos especiales de operaciones. ¿Y este hombre qué hacen personas desaparecidas? Estuvo destinado a nuestra embajada en Colombia. ¿Sabes que Ortega murió? Murió hace dos años. Santos, ¿dónde vas? A tomar por el culo. No entiendo cómo este personaje puede estar todavía en la policía. No entiendo cómo este personaje puede estar. Estuvo en la policía. No entiendo cómo este personaje puede estar. No entiendo cómo este personaje está. ¡Gracias!